A sus 69 años, la tunera Helmis Teodora Reyes se dedica al cultivo de frutas, viandas y hortalizas en el patio de su hogar. Ella se convirtió en usufructuaria al solicitar 2.25 hectáreas de tierras ociosas en el reparto San José de la Ciudad de las Tunas para impulsar la producción de alimentos. Mis padres eran campesinos, me gusta mucho la agricultura, la siembra, los frutales, por eso solicité esa tierra para sembrar y la línea me dieron fue para frutales. Gracias a una iniciativa entre la Federación de Mujeres Cubanas y la Delegación Provincial de la Agricultura, federadas como Helmis, de cinco municipios de la provincia, han sido beneficiadas con la venta de pollitos semirrústicos, con el fin de apoyar el autoabastecimiento familiar. Compré 60 pollos y así los alimentos, con el maíz que coseché, con la yuca, la espinaca, esos pollos rústicos comen de todo, de todo lo que se le eche, lo que es que cuidarle y tener mucho amor, porque en un futuro ya voy a tener gallina para recoger el huevo, para mi familia, para los hogares de ancianos, para los niños de la casa sin amparo y para todo el que lo necesite. Para Helmis, la tierra es sinónimo de futuro, de vida. A todo el que tiene su pedacito de tierra, que no lo desaproveche, que lo aproveche, que siembre cilantro, frutales, vianda, todo lo que puedan sembrar, porque es rico ir y coger las especias frescas, y tener lo que tú necesites en tu casa, que puedes tenerlo. Desde las Tunas, Gianni López Brito, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Gracias!